¿Y qué pasa fanboys y son y lloroines soplamando sándwich a la PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya podéis ser miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro desde aquí. Y muchísimas gracias de verdad de corazón a Javier Sorto por hacerse miembro del canal y apoyar el canal. Sinceramente de verdad sois los mejores suscriptores que un youtuber podría tener y por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Ahora sí amigos empezamos con el vídeo. Amigos, amigos, vais a alucinar con este vídeo en serio. Vais a ver la triste realidad que sucede aquí en Sonylandia. Y esto es vergonzoso, señores. Esto es vergonzoso. En este vídeo voy a demostrar la manipulación y el odio que existe contra la marca Xbox, señores. Es muy triste, repito, es muy triste vivir en un país donde la marca Xbox no existe, señores. Ahora entiendo, ¿vale? Ahora entiendo, por ejemplo, cuando la Cucara Station vende muchísimo más que Xbox, señores. No es porque sea mejor videoconsola. No es porque tenga mejores videojuegos exclusivos. Es porque directamente tienen comprado a todo el mundo y directamente Xbox no existe, señores. Y si algo parece ser que están intentando hacer ver a la gente que no existe, es normal que Xbox no venda, señores. Estoy hasta los cojones cuando dicen No es que Sony vende más que Xbox. No es que Nintendo vende más que Xbox. Fijaros, y en este vídeo os voy a demostrar la cruda realidad de vivir en un país donde la marca Xbox no existe, señores. Es muy lamentable, la verdad, y es muy duro para un usuario de Xbox, señores, vivir en un país donde para ellos, si eres de Xbox, eres un fantasma, señores. Os lo voy a demostrar. Fijaros bien en este folleto, ¿vale? Fijaros bien en este folleto porque es alucinante. Vale, vemos en este folleto, ¿vale? De un centro comercial, en el cual, pues, vemos Nintendo Switch, ¿vale? Que es lo normal, ¿no? Vale, cogemos un folleto de un centro comercial y vemos Nintendo Switch. Perfecto. Pasamos de página y vemos nuevos videojuegos, ¿no? Como vamos a contar, ¿eh? Una, dos páginas para Nintendo Switch. Pasamos de página. Continuamos con Nintendo Switch, ¿vale? Fijaros bien, títulos de la Nintendo Switch. Más títulos de la Nintendo Switch. Más de la Nintendo Switch. Pasamos de página. Nintendo Switch. Para la Cucarastí son cuatro. Ya empezamos a ver los primeros videojuegos. Para la Cucarastí son cuatro. Vemos ya también los primeros videojuegos para la Cucarastí son cinco. May 7 horas morales. 55 euros. Una auténtica vergüenza para un videojuego que dura siete horas. Videojuego, perdón, os he mentido. Es una expansión, ¿vale? Esto no es un videojuego. Esto es una expansión. Videojuegos de la Cucarastí son cinco, ¿vale? Ahí los tenemos. Más videojuegos para la Cucarastí son cinco. Accesorios para la Cucarastí son. Más accesorios. El DualSense dos horas de duración. Pasamos de página. Más para Sony la Cucarastí son cuatro. Vale, vemos aquí accesorios para la Cucarastí son cuatro. Más accesorios. Vemos aquí más accesorios. Actualización a la versión de PS5 disponible. Aquí pone más títulos para la PS4. Más títulos para la PS4. Vemos aquí PS4, PS4, accesorios. Pasamos de página. Cucarastí son cuatro. Vemos aquí más videojuegos. ¿Vale? Cucarastí son cuatro más videojuegos. Cucarastí son cuatro más videojuegos. Cucarastí son cuatro más videojuegos. Aquí pone página PS4, Xbox. Página PS4, Xbox. ¿Vale? Fijaros bien. Títulos de PS4. Títulos de PS4. Y en este recuadro. En este recuadro. ¿Vale? Títulos para Xbox One. Y algunos también son para Xbox Series X. Vamos a contar los videojuegos, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un accesorio para Xbox. Y se acabó, señores. Y se acabó, señores. Y se acabó, señores. Es una auténtica vergüenza, señores. Es una auténtica vergüenza, señores. Y esto pasa, esto pasa en Sonirandia. Perdón, en España. Luego, se comenta de que Xbox no vende. ¿Cómo queréis que la marca Xbox venda? Cuando apenas tiene publicidad, señores. Es vergonzoso, señores. Es como si no existiera la marca Xbox, señores. Es como los típicos cuatro o cinco videojuegos que quedan de una videoconsola. La cual, ¿vale? Ya no está vendiendo, está desapareciendo. Es vergonzoso, señores. Es una auténtica vergüenza. Esto es una auténtica manipulación, señores. La videoconsola y la marca, la cual se preocupa más por sus usuarios. La que hace más cosas por sus usuarios. La que sí escucha el feedback de sus usuarios. Es inexistente en este país, señores. Es una auténtica vergüenza, señores. Es una auténtica vergüenza. Así es normal que la marca Xbox no venda. Esto es vergonzoso. Manipulación, señores. Manipulación. Increíble, en serio. Qué auténtica vergüenza. Ahora ya sabéis por qué Sony vende más que Xbox. Y no es porque sea mejor. Sino porque, por culpa de los maletines de Sony, hace ver que la marca Xbox no existe. De esta forma no tiene competencia Sony. Y por eso vende más videoconsolas y videojuegos. Es jugar muy sucio. Y es muy triste, señores. De verdad, muy triste. Da muchísimo asco. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Empezamos por... Blackwolf, Mao, Sebas Losar, Dr. Primus Tefe, Jesús Navas, Ángel Cárdenas, Mac Nux, Benja, Gusti Duarte, Don Gato González, Doyev, Suerpe y Zeus, Bechino, Brian, Y y unas letras chinas, todo en 5 minutos, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Ruiz, Zotaegumeme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Animation23, Emiliano Verdugo, Fantasy Divinity, José Julián, Alan Tastigamer, Cos Código, Jorge Romero, Hernán Giordano, Izgos, Alex Gallegos, Jona YT, Oscar López Auset, MRP El Pingüino, Cero, Alejandro Alvarado, Jonathan Flores, Linker XD, Abraham Chávez, Carrot1, Pixel KJC, Price, Alon, Francisco Serrano, Josh Moffer, Akenalogía Senpai, Jacob Torres, Ángel Alfonso Tobías, Santiago Mirario, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Adrián Trejo, Carlos Axel Bastres, Kim Foxo, Kamikor Ojal, Sebastián Morales, Sebastián Ubu, Rafa Ramírez, José Alán Castro, Leo Roldán, Ángel Alba, Goku Son, Dani Kinga, Anuar Valenzuela, Andrés Gameplay, Alberto Montero, Carlos Airam, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rangen, Cherieri, The Last of Us, Mordosario, Sial Dicenprey, Isaac Soto, Fernando Mostajo, Chris Dani, Fabián XD, Roger García, Lalo Sempau, Buadi Crack, David Anthony 13, Juan JC, Luis C. Rodríguez C., Miguel Ekstede117, Nelson Meza Fiallo, Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante, desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por haceros miembros del canal y apoyar el canal. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo y hasta el próximo vídeo. Fanboys de Sonido y Nesopramando el sándwich a la PS4.5 sin potencia a perdedores y, sobre todo, ¡Viva Phil, Anaconda y Spencer! ¡Viva Phil, Anaconda y Spencer!